La Cineteca Nacional fue la sede elegida para conmemorar el 23 aniversario de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Ahí se presentaron los trabajos nominados a Mejor Cortometraje de Ficción y Documental AMSI. Además de reconocer el trabajo de académicos, estudiantes y todos los elementos que han sido parte del crecimiento de la institución. Dos décadas y tres años de labor dentro de la cual naturalmente estamos apoyando al futuro del cine y la actuación desde un punto de vista docente, en donde estamos preparando a la gente que va a hacer cine en nuestro país a través de una licenciatura en artes y negocios cinematográficos y televisivos, carreras intensivas, una maestría única en Latinoamérica que estamos lanzando actualmente. Y bueno, pues han sido 23 años de revolución cinematográfica y actora. AMSI ha impulsado trabajos que han llegado a las pantallas del circuito comercial. Algunos de estos han logrado dejar su marca en la historia del cine mexicano. Y naturalmente también proyectos muy específicos, dentro de los cuales, bueno, de los que podemos destacar son, por ejemplo, el Show del Vampiro, que es el corto más visto en la historia en las salas de cine en México. También Algodón de azúcar, Sugar Candy, que fue protagonizado por Sergio Corona, y el cual es el primer cortometraje en Latinoamérica, hecho en tercera dimensión pero acción viva. Y bueno, películas como Llamando un ángel, de la cual fuimos productores ejecutivos. Y la próxima película que vamos a lanzar este año, El sueño de Alicia, Alicia's Dream, el cual es un proyecto muy importante para nosotros, porque fue hecho con 100% egresados de la AMSI. La celebración cerró con el reconocimiento Ignacio López Tarso, otorgado a la actriz Silvia Mariscal por sus 46 años de trayectoria en cine y televisión. Son como, siempre tengo que hacer cuentas, pero son como 46 años de trayectoria. Son 46 años de obcecación y de felicidad. El dedicarse a lo que a uno le gusta es un privilegio y lo tengo. He hecho teatro, he hecho televisión, he hecho radio, tanto como actriz, como directora, como productora en radio. Dirigido algo de teatro, no es lo mío, me encantó hacerlo y fue un buen producto, pero no me he dedicado más a ello, soy más bien actriz. Para Noticias 22, Fernando Salinas.